¡Suscríbete al canal! 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 Y hay que tener mucho cuidado porque si quema Y de hecho hay una misión que ahorita vamos a ver Que me gusta mucho de este Este tío por acá si le pego No, no pego Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con el fuego ¿Por qué no puedo doblar? Porque si doblo Me va a quemar Así que tengo que hacer que rebote Ay, yo se me fue ¿Ya se prendió de nuevo? Ah, se me fue Rayos Deben ser el 3 Por aquí tienes ahí el otro Oh, por cierto, hoy es Hoy es sábado Sábado 14 de enero 2017 Nuevamente grabo los domingos Pero esta vez estoy grabando en sábado Porque mañana voy a salir En la tarde Así que no voy a tener chance Bueno, no es porque no tengo chance Pero es para aprovechar El tiempo más que nada No es tarde lo que me falta Así que quiero aprovechar para grabar Hago un par de cosas Para que mañana no me preocupe Por lo que no grabe Ah, rayos Cuidado con el fuego Porque si te pega Obviamente no te quemas Aunque lo estés agarrando Y ya está Y este lugar me gusta Como estaba diciendo antes Porque tiene una misión Que está Que no sé por qué Pero me gusta O sea, bueno, sí sé por qué Ahorita les voy a comentar Oye, bueno Ya la verán Seguramente ya Aquellas personas que ya Que ya hayan jugado el juego Pues ya saben A qué me estoy refiriendo Con este lugar Mi misión Pero es una misión Que a mí la persona me gusta mucho Y me parece muy desafiante La verdad que está muy complicado Está complicada desde mi punto de vista Ahora por lo menos Cuando yo jugué Este juego hace muchos años Para mí era complicada Un momento, por favor Ya está, ya Una disculpa por la interrupción ¿Es este? ¿Es este? ¿Es este? ¿Es este? No, no es este ¿Qué es el 4 quizá? No sé Mi mente lo veía muy próximo Pero igual No es tan próximo Aquí esta última misión Me aparece el plantísimo Que ya Para quien no lo recuerde Es este personaje Que corre muy rápido Y que te reta A correr Prácticamente Hay que llegar hasta allá Hay que escalar Lo alto De esa palmera Curvada Hay que tener mucho cuidado Porque te puedes caer De la palmera Entonces somos Hay que serlo Antes de 3 segundos Como pueden ver Aquí ya La cosa está más complicada Porque realmente No hay mucho camino que hacer Ya, ya, ya perdí Ya perdí Acabo de perder Por esa tontería Ya, ya, ya perdí Ya perdí Ya perdí Ya perdí Ya perdí Uff, me salvé Eso pasó porque Es una locura Recuerden que Hace mucho tiempo se los dije Que cuando Cuando estás en una cuesta En una especie de rampa Como por ejemplo aquí Si usas el salto Este de panzazo Y cuando estás Y estando en medio de la cuesta Subiendo obviamente Saltas para quitarte el panzazo Cuando corres, corres más rápido Porque quien sabe La verdad es que yo nunca supe por qué Pero así funciona la física de este juego Y si haces eso El juego detecta que por alguna razón Tienes que correr más rápido Y corre más rápido Mario empieza a correr De una manera más rápida de lo normal ¿Qué botón es? Hay un botón para hacer El salto de este Pero no sé cuál es Y ahí me sirvió para eso ¿Es esta misión? Sí, es esta Misión número 3 De Guppy Inferno Como ocurre en los niveles de bonus Aquí nada más empezar Te quitan el flood Pero no son bonus No, no son bonus Ahí está el flood Y listo No hay más que hacer aquí Hay que ir por el flood Para poder salvar a A que se está quemando Que está ahí arriba De la cosa amarilla De la cosa amarilla Creo que es el alcalde O algo por el estilo Hay que quitarle Todo ese lodo de fuego Lo difícil está en que Todo el lugar está lleno De lodo de fuego Y nada más entrar aquí Es morir Porque obviamente No puedes tocarlo Entonces lo que tienes que hacer Es sin tener el flood Todo el juego Te acostumbran a jugar con el flood Ahora no lo tienes Tienes que encontrar Una manera para Para poder llegar hasta allá Con tus propias habilidades Hay que usar estos huecos De aquí No cualquiera Es uno específico No recuerdo cuáles La verdad Para poder llegar Es una cosa muy curiosa La verdad A mí me gusta mucho Esta misión me gusta mucho Porque Es desafiante Ya vale Ya, ya, ya está Ya está, ya está Ya está GG Es una visión muy complicada Bueno, o sea No es tan complicada realmente Sobre todo cuando ya sabes que hacer Y como dije antes No es un No es un bonus Si mueres Te sacan del nivel Y tienes que avisar Desde el principio Aquí voy a ver Aquí van a ver Muchos Game Over Ya una vez avisó Muchos Game Over No quiero decirlo Porque no tiene sentido Decirlo hasta la altura Desde el partido Pero Esperen, esperen, esperen No, nada Falso alarme Pero justamente Ya se confirmó Lo que viene siendo La Nintendo Switch Y los juegos que va a tener 300 dólares Yo lo vi venir La verdad Si veía venir Que va a costar eso Porque pues bueno 300 dólares Era un precio Que a mí me parecía Razonable Hasta cierto punto Por aquí se puede caminar Lo vamos a usar por aquí La ciudad La aldea Mejor dicho Tiene todo esto Debajo Por aquí no se puede pasar Por aquí no puedo pasar Esto que hay que Estivarlo con agua Me parece Me quiere sonar Ok, no Se cae después Ya voy a seguir avanzando Ok, ese era el camino correcto Si no mal recuerdo Ahora estás aquí Hay que te voy a cuidar Con esos bichos Porque te pueden Ir pintando el lugar De con fuego También No, no No te vayas a parar La he hecho a perder Ahora lo que hay que hacer Es usar un salto giro Para llegar hasta Ese árbol de allí Ya de ahí Saltas con un salto giro Hasta esta plataforma de allá Y ya subes Y ahí está el fluto Allá arriba Aquí hay un par de formas De hacerlo La forma que yo recomiendo Es Es agarrarse a la A la saliente Con mucho cuidado Por los enemigos Que como dije antes Te van pintando el Estoy caminando así Aquí No gira Pero Puedes hacer Si lo haces bien Si lo haces bien A esto Aquí te subes Y con un salto giro Tienes que llegar Hasta el árbol Así Ya en el árbol Solamente te subes Sin caerte Ok, te caíste Échate al suelo Échate al suelo Échate al suelo Ya, no hay forma De salvarte Ya Hay que repetirlo Prácticamente Está complicado Esta parte Éste fue el camino Que yo descubrí En su momento No sé si sea el correcto Tal vez se puede hacer así Hay que ver Aquí hay que tener Mucho cuidado Échate al hongo Cuidado con el flama Porque si te hace daño Ahí puedes saltar Hasta esa parte Con un salto giro Si quieren O con el salto normal En el punto Que llegas hasta allá De todas formas Ya estando aquí Con un salto giro Bien hecho Puedes llegar hasta la plataforma Sin problemas Hasta la plataforma De ahí Una vez que llegas ahí Ya solamente subir Y ya está Fue más solucionado Puedes llegar hasta aquí Para luego hacer un salto Creo que con un salto De longitud Puedes llegar hasta allá Pero yo voy a intentar Hacer el salto giro Aunque no sé No me da confianza La verdad ¿Para qué les voy a mentir? Ya lo había dicho antes Pero no soy muy bueno Haciendo saltos giros Si caigo la lamba Muero Tengo cuatro tics de daño Nada más Por resistir Y no voy a llegar a tiempo Tengo que hacerlo bien Valió 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 Ya está Y es repetir todo eso No sé cuál es el camino Que sea recomendable Ni nada vuestro Eso fue lo que yo encontré En su momento Hace muchos años Y desde entonces Siempre que juego Uso Uso esta Uso este Este camino Pero igual Hay un camino más fácil No lo sé No lo sé en realidad Pues da Arrepentí todo de nuevo Rayos Rayos Y a mí me quedó Que aquí O sea ¿Cómo es eso? Eso es algo Estuvo extraño ¿No? Además le pareció Que fue un concepto extraño Ok Y fue que rebote En el tipo este Que viene corriendo Y hizo un salto Muy extraño Bueno ¿Qué más da? ¿Algo estaba comentándoles? Ya se me olvidó Bueno, no ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué estaba diciéndoles? Pero bueno Vamos a seguir hablando de Switch Eso Que Switch 300 dólares Para ustedes Ustedes Deben estar viendo esto En febrero Me parece que febrero La tercera semana de febrero Me quiso nada Así que ya falta poco Para que ustedes ven el Switch A mí todavía me falta Todavía tiempo Apera de ese enero Se acabo de anunciar Juego con ese bicho Porque si te hace daño Y si te hace daño Porque te puedes caer Y morir directamente Mucho cuidado Cuidado Como dije antes Listo No llegué No llegué GG Primer que mover Ok, no Me queda una última vida Para que mover A diferencia de los bonus Donde también Donde también me voy a mucho como los buenos sabían vidas que había vidas en cada punto seguro aquí no hay vidas aquí te mueres y ya moriste no hay forma de recuperar lo que perdiste más que bueno obviamente de moverlo así que aquí vamos a ver muchos que mover estoy seguro para mí está la misión más difícil del juego inclusive más difícil que el jefe la botella de jefe no está complicada en realidad no casi me tiro no gire bien venga todos a otro lado por favor hay muchos juegos por toda la aldea que te llevan a estas zonas como pueden ver hay zonas que son diferentes que también se pueden transitar me parece que en algún punto del juego de hecho hay una misión también de bonos en las cuales hay que llegar hasta aquí o sea no hasta aquí me refiero hasta este punto hasta este mismo punto sino que también hay que usar estos canales secretos para poder llegar a cierta área del juego y activar el bonos en una cornisa está complicado en serio cuidado con el enemigo que me va a caer encima cuidado con el otro enemigo que también me va a caer encima ya vale ya está ahí está a ver desde aquí salto giro esa fruta acaba de desintegrarse prácticamente lo más seguro de mi punto de vista es saltar hasta ese puente y ya de ahí saltar hacia la plataforma pero me parece que técnicamente se puede llegar hasta allá con el salto con el salto giro no sé si se dan cuenta que hay partes que no tiene que no tiene fuego y tienen monedas y de hecho están juntas nunca me había fijado será que eso quiere decir que el camino correcto era por ahí no me estoy moviendo porque estoy arreglando aquí un problema de audio físicamente hablando un momento por favor a ver ahora sí me da curiosidad ver eso pero primero vamos a tratar de llegar de hecho ahí hay un hueco si se dan cuenta así que no hay un gran problema más que obviamente ¿cómo llegamos aquí? a ver no estamos un hueco aislado ah no vale tiene un camino para llegar ok saltamos aquí con mucho cuidado de no saltarnos y quemarnos de nuevo ya estamos en el puente desde aquí ya es un salto giro muy sencillo hasta allá me caí morí perfecto bien hecho bien hecho caminé de más y caí del puente nadie me empujó no hubo ningún enemigo que me atacara yo me caí por mi propio poder bien hecho bien hecho ¿a qué voy a subir? si alguien se lo pregunta bueno primero vamos a ver ¿por cuántos más vamos a ir? esto es la entrada al último nivel al jefe final que es en el volcán casi me paso por irlo ahora sí me pase y en su momento eso fue de las misiones que más me costó porque o sea que me impedía acabar el juego porque tenía que pasar afuera de esa misión para poder hacer la misión número 7 que es la necesaria para poder enfrentar todo el jefe final del juego de hecho es la misión 8 unidad que jugamos de este nivel mercedes creo que cuando vamos a acabar a 7 sale el evento del jefe final me parece no sé todo seguro me da mucha curiosidad lo de las monedas quiero saber si es que hay un camino sencillo marcado por monedas por el cual se puede avanzar en ese momento recuerdo que buscaba por donde pasaba y no se podía hasta que encontré los huecos no hasta que los encontré porque tampoco están muy ocultos que digamos pero en algún momento mientras estaba buscando un camino para pasar por las lava me caí por un hueco y dije que es esto y vi que había un camino y vi que el camino debe ser por aquí agarramos salto giro saltamos hacia el hongo nos dejamos caer aquí o inclusive de hecho me sigue tan sencillo como eso ya que es un salto giro nada más un salto giro bien hecho eso sí porque si no lo haces bien no llegas hay un camino vean voy a tirarme un poco que de hecho lleva a una caja no sé me da cosidad no debía hacer esto porque sé que moriré y si muero y si muero eso es un camino fácil y yo aquí estoy ahora voy a tirarme y ya hay que solamente saltar y ya si encuentro el hueco correcto esta es más fácil que lo que yo estoy haciendo yo esto me estoy complicando además cuidado con los con el fuego que está cayendo no, no, no ¿qué haces? ¿qué haces? casi te casi me mato porque me lo dio por rebotar en la pared ya está ya consigues de nuevo esto ya con flut todo es más sencillo pero lo que tienes que hacer en realidad no es encontrar a flut sino limpiar al tipo que está allá arriba ¿cómo lo haces? pues no se puede obviamente como pueden llegar como pueden notar desde aquí no se puede no se puede llegar no hay una forma de hacerlo igual sí que hay forma pero no se me ocurre como el salto del tornado no llega hasta allá no está en la alta y usando salto de longitud por ejemplo aquí donde uy el camino correcto después de todo era por aquí imagino que habrá un imagino que habrá un un camino debajo de la tierra subterráneo como todos que te dejará llegar hasta ahí fácilmente como yo les digo mi camino fue ese me funcionó en su momento dije ah pues ese es el bueno y listo no me puse a preocuparme por si veo caminos saltearnos que me llevan también hasta allá que pensé que seguramente lo sabría yo dije seguramente habrá otro camino pero este me está funcionando a mí está complicado sí pero pues me funcionó lo que hay que hacer es llegar hasta allá desde ahí saltas y llegas hasta allá con el salto con el fluto lo que no recuerdo es como llegar hasta allá aquí ya no hay problema porque como ya tenemos agua ¿qué más da? o sea ya no hay que preocuparnos por el fuego hay que encontrar un camino tranquilo sin problemas hostia mira nada más una vez que tienes el agua pues ya esta misión acaba prácticamente ¿cómo llegas allá? ahí hay desde aquí puedo saltar hasta allá hasta la palmera que acabo de revelar y desde la palmera puedo irme hasta la palmera de esas porquerías el primero de esos champiñones ya se va a saltar y ya se va a saltar y ya en el más alto solamente hay que saltar hasta allá y con el fluto mismo llegas limpiamos al tipo este alcalde o quien sea que sea y nos da la sal y nos da la sal y listo misión completada está compleja es peligroso me gusta esta misión por lo difícil que es pero ya está completada no sé cómo va traducido de Goopy Inferno en español porque este juego salió en español en España América solo llegó en inglés pero a España sí llegó traducido por lo menos no doblado pero sí traducido y hablando de doblar The Legend of Zelda Breath of the Wild este nuevo juego el anticipado juego de 2017 se anunció en la presentación de la Nintendo Switch el 12 de enero de 2017 ya por fin se mostró el juego bueno por fin no hace años llevamos años mostrando las mismas imágenes porfa no me estoy ¿se puede leer esto? no, no se puede leer planta hot spring open your first body a spirit with a tip lo que hay que hacer aquí es lo mismo que hicimos antes la única diferencia es que esta vez no podemos no podemos lanzar o agarrar al tipo este porque es muy grande y tampoco podemos apagarlo porque es muy grande lo que hay que hacer es hacer esto lo apagamos cuidado porque se puede como pueden ver saltar y ya que ya que no está apagado ya es más tranquilo lo vamos a volver a hacer así ¿para qué? para que podamos volver a echarle agua hay que echarle agua constantemente o yo recomiendo echarle agua constantemente mejor dicho no es necesario echarle agua cada rato en realidad pero lo recomiendo ampliamente porque si no de hecho no tenía que hacer eso y ya cuando está apagado podemos arrastrarlo y lo que hay que hacer es echarlo al agua tan fácil como esto al agua dije uy casi me caigo dicho hay un bug en este juego que consiste en antes de que el change shop entre a la bañera echarte todo el agua y cuando te aplasta tú te quedas dentro del change shop no sé si me imagino que sale también en la versión norteamericana hay un par de bugs en este juego bastante interesantes un pack nada más tampoco son tantos hay uno para estar en el agua como si estuvieras en la tierra por ejemplo bueno hay uno hay muchos que siguen para lo mismo y a lo que iba mostraron The Legend of Zelda Breath of the Wild un teaser trailer con un party de la historia entre comillas ya mostraron la Zelda ya nos dijeron que la tipa esa extraña que aparecía antes o que había aparecido antes es Zelda no me gusta su nuevo estilo gráfico sinceramente uy este es el bonus no me gusta no me tendría de encantar pero bueno ya veremos que tal está y también me mostraron junto con el trailer que me mostraron en su momento que el juego que el juego va a tener que el juego va a tener doblaje en español latino o en español bueno doblaje en español porque ya este juego ya va a tener voces que es algo importante que no lo parezca creo que es el primer Zelda que tiene voces tal cual ya ha habido Zelda que tienen voces pero ese es el primero que trae diálogos en sí hasta ahora ha habido voces de exclamación nada más de muy bien los típicos gritos de Zelda barra Link hay que echarle esto hay que echarle agua para que se caiga la fruta y sin caerte tú recomendablemente porque no te puedes volver a subir después hay que dársela a Yoshi cuidado con las abejas y ya con Yoshi aquí lo que hay que hacer es seguir el camino de las monedas que no sé si llegarán a verlas es el camino de ahí recordando siempre que Yoshi tiene tiempo límite de existencia y hay que usar a Yoshi para bueno sí usar Yoshi para seguir el camino de los de los estos bichos normalmente o sea este camino lo puedes hacer sin Yoshi de hecho es hasta más sencillo usando el flood pero es necesario usar Yoshi porque la entrada está bloqueada por una de esas cosas extrañas amarillas que solamente solamente yo se puede deshacer con su líquido extraño justamente ahí y listo entramos a un bonus como siempre nos quitan al flood al empezar y suerte tú para llegar hasta allá no sé no recuerdo la verdad recuerdo que era complicado oh ya lo recordé no que asco de nivel ya me acordé cuál es este tienes que hablar con los tipos estos para que te lancen y llegues hasta allá o sea que asco de nivel en serio o sea GG acabo de morir si ya me acordé no manches no saben lo mucho que dice este este bonus y cómo funciona esto el tipo no te va a lanzar hacia donde él quiera sino hacia donde tú estés viendo antes cuando le hablas fijas cuando tú le hablas fijas el blanco por así decirlo y ya luego es nomás lanzarlo o activarlo mejor dicho no no llego y lo que hay que hacer es justamente pues eso lo que estoy haciendo ahorita esta pantalla esta pantalla también me va a dar muchos game over que asco en serio porque aquí ya no es habilidad que asco no es sencillo donde esté viendo mario sino una una cosa extraña sobre cámaras y eso hay que usar los frenos eso para llegar en serio que les juro que no que asco en serio de nivel ni ganas tengo de hacerlo ya muerto me caí me caí me caí me caí me caí y luego que nos lance y no morir en el intento por supuesto y listo ya de aquí solamente saltar hacia allá bueno saltar ah no ahí hay algo no sé que no recuerdo que es la verdad pero sal está allá así que vamos a ir por allá no recuerdo lo estoy diciendo que no recuerdo pero realmente nunca seguramente nunca lo supe no es que no lo recuerde es que en serio este bonus es que más odio no saben como lo detesté y verlo es recordar todo ese todo ese odio que tengo hacia él aquí es como suerte porque como puedes ver tampoco tienes mucho margen de error no GG muerto muerto me mató gracias desde el principio bueno este capítulo va a tener muchos game over por lo que estoy viendo muerto ni el primer estado me hicimos bien muchísimos game over va a tener esta pantalla este capítulo ni siquiera me acordaba de este nivel en serio me pasé me pasé me pasé me ubicación es como de es como por aquí creo no 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 si si no ni siquiera me lanzó gracias gracias pero no gracias es como vamos a salir como por aquí no sé si me puedo mover pero pareciera que si me estoy moviendo que vamos a ir cayendo y por eso no estoy cayendo donde es que me estoy cayendo no ya vale ya vale ahora si ahora si vale no tiene ni idea de cuánto odio este nivel en serio no tiene ni idea 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 si ¡Gracias! 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 ¡D чисso! ¡Hasta que se te hagan! ¡Gracias! ¡D totalmente! ¡Hasta que sucediera por eso! Lo pude hacer Está súper complicado Bueno, no No está súper complicado De hecho De hecho es sencillo Es sencillo Pero aún así me molesta Porque no depende Tanto de tu habilidad Sino de Que te lancen alguien De que alguien te lance Y que te lance bien Y es súper molesto En general Pero bueno Llevamos las 3 pantallas De Game Over más De Game Over Hasta ahora Vamos a ver cuál sigue Creo que son las monedas rojas Piantas y Knit No sé cuál es este No recuerdo La moneda roja Entonces es el último La última misión La octava Oh, claro, claro, claro Hay que salvar a todos Los Pianta Que son las Esa raza de De aldeanos extraños Pero tienes tiempo Por supuesto Porque no puede ser tan sencillo Porque era demasiado sencillo Hacerlo así nada más Por supuesto Hay que salvar a los 10 Antes de que pasen 3 minutos Salvar es Sacarlos del lodo Y aparte Limpiarlos No puedo como salvados No limpias Vaya, me lloro Ok, 4 Ok, 4 5 Llevaso un minuto 6 7 8 Ok, 9 Llevaso un minuto Y aparte 2 1 1 4 2 2 2 2 3 2 2 2 1 Yo solamente tengo que volver a hablar con el tipo este y nos va a dar el sol, en teoría. Ah, maldita sea. Deja de... Quedan dos misiones, la séptima como siempre es la de Shadow Mario, la octava es la de las monedas rojas seguramente. Solo voy a hacer la séptima porque la octava, bueno, ya verán por qué. PENTA VIH, SHADOW MARIO, RUNS WILD, BIRD OF THE WILD. Desde aquí lo tenían planeado todo. Un enfrentamiento más con Shadow Mario, el último que vamos a tener. Bueno, el último que vamos a tener. Bueno, sí, el último. Ya empezó. Como pueden ver, la particularidad es que ahora su pincel es de Burning Oath. Es decir, de lodo que quema. La parte buena de esto es que ya nunca, no lo vas a poder perder de vista. Porque si vas a saber por dónde está yendo. La parte más es que te quema. No, es que es más complicado. Hostia, lo perdí de vista. Ya que diciendo que nunca lo vas a perder de vista, justamente lo pierdo de vista. Y bueno, yo me voy espionando ya. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en el capítulo que viene con más de Superman o Sunshine. Hasta la próxima, la semana que viene, por cierto. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.